Para trabajar filas y columnas de texto dentro de ilustrador existen dos formas, vamos con la primera Elegimos el texto CTRL A, CTRL C y aquí en ilustrador vamos a elegir con un clic la herramienta de texto Clic y arrastras y pones CTRL B Obligatoriamente vamos a tener que trabajar con la herramienta de selección con un clic para activarla Si te fijas bien en la parte inferior tenemos un botoncito de color rojo activado Lo que vas a hacer es darle un clic ahí, ok, y otro clic para que se convierta el puntero en ese texto flotante Simplemente clic y arrastrar para crearlo Obligatoriamente vamos a tener que trabajar con esta misma herramienta para poder editar la forma que tú quieras Y recuerda que esto prácticamente es un texto que fluye sin ningún problema Te voy a enseñar la segunda forma, clic y arrastro para seleccionar todo esto y lo voy a borrar Otra vez la herramienta de texto, clic y arrastro para crear otra vez la cajita Vamos a pegar este contenido con CTRL B Siempre vamos a apoyarnos en la herramienta de selección Y te vas a dirigir al menú de texto y vamos a poner las opciones de área de texto Aquí tenemos el ancho y el alto de esta cajita de texto Sin embargo donde dice filas y columnas podemos aumentar las filas y las columnas Bueno, ya depende mucho de la separación que éstas tengan, la separación de las filas y las columnas como la que estás viendo ahí Te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana Que te soluciona la vida en menos de 1, 2 o 3 minutos Bienvenidas, bienvenidos Gracias por ver el video